Y este miércoles fueron velados los restos del hijo del senador de Barahona, José Manuel Sabiñón, de 19 años, quien presuntamente se quitaría la vida lanzándose de un cuarto piso. Nuestro compañero Leonardo Mercedes se trasladó hasta allá y nos amplía. Esta semana ha sido funesta para el Congreso de la República, si partimos de los hechos que se han suscitado. Tal y como es el caso del asesinato del hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Luis Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años, el fallecimiento del hijo del senador, José del Castillo Sabiñón, y la muerte de un hermano de la senadora de Bauruco, Melania Salvador, sumado a la pérdida de la esposa de Pedro Catrén, senador Bursámana. El Congreso está pasando por una situación difícil. Nosotros, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tenemos una situación muy penosa. Hemos pedido perder la vida de un hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de igual modo la vida del hijo de José del Castillo Sabiñón, la esposa de Catrén, que también hoy hemos venido a hacer el consulado con él, pero en el día de hoy también murió un hermano de la senadora Melania Salvador. Es decir, que el Congreso está totalmente en duelo. Y bueno, y en el caso de José, qué decirle, señores, súper lamentable, y que lo tendremos en nuestras oraciones a él y a toda su familia, para que el Señor les dé paz y conformidad. Otra situación difícil también, el hijo de Alfredo Pacheco. También. Con relación a ese caso, el querido compañero Pacheco, a quien estuvimos acompañados en el día de ayer, está esperando que se den los resultados de las investigaciones definitivas. Y nosotros lo que hemos estado es acompañando en el dolor, todos, la mayoría de nosotros somos padres, y nos entendemos y nos comprendemos desde esa situación, parte misma de nuestra naturaleza, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos y que les dé su paz. Dirigentes, diputados, senadores de los diferentes partidos, visitaron la funeraria ubicada en Labran, Lincoln, en solidaridad por lo acontecido. Estamos todos orando, y yo pienso que la familia debe pensar más en unirse. La familia me refiero a todos. Y los partidos políticos pensar que debemos ser menos críticos y más proactivos. Y tratar de ver que formacemos una campaña más bonita, en valores, en propuestas, menos críticas y menos insultos. Entonces, creemos que son cosas que solo están de Dios, y cuando Dios decide, hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas porque Dios decidió que fueran así. Entonces, nada, cuidémonos todos, que eso es lo que debemos pensar todos. O sea, aquí lo único que hay que hablar es acercarse todavía más a Dios y estar preparado, porque uno no sabe cuándo les toca, el día que le va a tocar a cualquiera, y realmente creo que no tiene nada que ver con las preguntas que usted me ha hecho. Estamos uniéndonos al dolor de estos grandes amigos. Hasta el momento se desconoce cuándo será traído al país los restos del hijo de Alfredo Pacheco para su funeral, mientras José Manuel del Castillo, hijo del senador del Partido de la Liberación Dominicana por Barahona, será cremado. Y el velatorio se extenderá hasta las 3 y media de la tarde de este jueves. ¡Suscríbete al canal!